Esta es una historia que sé, así de memoria ya ves Cuentos de la abuela si tomas la sopa Lo que ella quería era ser su dulce princesa Y creer que él la raptaba y la hacía su reina Sobre un gran caballo blanco o en un descapotable Con un ramo de rosas y coronas de brillantes Baila, baila princesita, la de los pies escasos Despeina ya tu alma que llega a la mano Baila, baila princesita, en tu bosque encantado Y cantaría el deseo de un amor De un amor soñado Él vendrá repleto de luz, de mil aventuras Con un gran tesoro y encontrará lunas Él es el valiente, lo sé, que cruzará tiempo El puente que une su tierra y mis cielos Sobre un gran caballo blanco o en un descapotable Con un ramo de rosas y coronas de brillantes Baila, baila princesita, la de los pies escasos Despeina ya tu alma que llega a la mano Baila, baila princesita, en tu bosque encantado Y cantaría el deseo de un amor soñado Baila, baila princesita, en tu bosque encantado Y cantaría el deseo de un amor De un amor soñado Y este cuento ha terminado ¡Gracias! ¡Gracias!